Buenas noches señoras y señores una vez más estamos presentando el espectáculo de las artículos de la lucha libre y hoy tenemos la agradable compresa de emocionarnos con la consiedad de la posla de poder y entre la voz de siempre y el poder de la voz de siempre y la dignidad de cuando se gane en estas bellezas vean ustedes la presa y el golpe preciso la mirada ¡Atenuda y el cuerpo en tensión! ¡Nadie todavía más tarde! ¡Es tan peligrosa representante del sexo de mis! ¡Esta del laboratorio es realmente muy hábil! ¡Quieres de recurso! ¡Supensales de actividad y nervios de pleno! ¡Termen la violencia con que se ataca! ¡La precisión de sus golpes! ¡Y vienen con asco! ¡Los menos un buenxtello! ¡Los 20 al final! Y por ahí has posatado un poco de la paz, ¡Lo皆 más tarde! ¡Los 20 al final! ¡De cuarenta y siglos! ¡Si ¡Gracias! 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 Y solo tengamos salvación, santo Y los rayos de la pistola electrónica se van a dañar Y los rayos de la pistola electrónica se van a dañar Y los rayos de la pistola electrónica se van a dañar Y solo tengamos salvación, santo Y los rayos de la pistola electrónica se van a dañar Y los rayos de la pistola electrónica se van a dañar En esta esquina, el vampiro Contra el pan, soy mascarado de plata A voz entre caídas y límite de viejo Y solo tengamos salvación, santo Y los rayos de la pistola electrónica se van a dañar Y solo tengamos salvación, santo Y los rayos de la pistola electrónica se van a dañar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!